Cuba Información En septiembre visitará Cuba el tercer papa en los últimos 17 años. En 1998, Juan Pablo II fue el primer jefe de Estado Occidental que visitaba La Habana después de la desintegración de la Unión Soviética. La prensa internacional vaticinaba entonces la defunción del socialismo en la isla, tal como había ocurrido en su Polonia natal. Pero lejos de los augurios, la visita fortaleció las relaciones entre la Revolución Cubana y la Iglesia Católica, que han sostenido una relación de respeto a lo largo de estos años. Entre Juan Pablo II y el actual papa Francisco hay diferencias interesantes. Por ejemplo, en su visión sobre la conquista de América. Al aterrizar en La Habana, Juan Pablo II recordaba a Cristóbal Colón y Fidel Castro les respondía con una clarificadora lección de historia. La conquista y colonización de todo el hemisferio costó la vida de 70 millones de indios y la esclavización de 12 millones de africanos. Hace unas semanas, el actual papa Francisco hablaba en términos bien cercanos a las palabras del líder cubano y pedía humildemente perdón por los crímenes contra los pueblos originarios durante la llamada conquista de América. No es el único punto de sintonía. Francisco ha denunciado el colonialismo ideológico y la concentración monopólica de los medios de comunicación y ha llegado a definir el capitalismo como una sutil dictadura. De un papa del que se esperaba destruyer el socialismo cubano a otro que parece querer destruir el capitalismo en el mundo. Algo está cambiando y no precisamente las ideas que Cuba se ha empeñado en defender. Aunque los medios nos lo cuenten como nos lo cuentan. Gracias.